Miren cómo está quedando esto, queridos amiguitos, miren esto, puro sabor tropical Ay mis amores, tan tan bonito Dale, dos ¿Pero dónde lo vas a meter? Dos patitos, dale ¿Dónde lo vas a meter? Uy, me estoy resistiendo Haroldín, pero yo no puedo coger un pedacito de la casita, los puedo ir un pedacito, si ya están chiquititos, chiquititos No, si los puedo estar apretando ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vlog ¿Se acuerdan que en el vlog anterior terminé quitándome de alante de, no sé ni cómo se llama eso, creo que es una excavadora, puede ser, no sé Déjenme quitarme de nuevo, eso es que me lo aplaste ¿Lo que me iba a aplastar? Bueno Miren por dónde la van a meter, por el lateral de la casa Ay papá, para, como ya les conté en el vlog anterior, vamos a limpiar un poco allá atrás las matas Aplanar el terreno, rellenar para poder avanzar con nuestros proyectos De hacerle la casita a los pollos, etc, etc, etc Ay papá, miren Bueno Ay mi jardín, mi jardín Ay Dios mío Mira Es que imagínate tú, ha llovido mucho, mira, ya levantó la tierra aquí Ay Sí Bueno caballero, imagínate, algo se tendrá que romper un poco, imagínate tú La idea después en un futuro, es hacer una calle por allá, para que todas las máquinas entren por allá Pero ahora mismo por aquí es por donde podía entrar Jaycee, ¿quieres saludar a la gente? A ver si se acuerdan de Jaycee ¿Se acuerdan del vlog aquel que fue a un cumpleaños de unos fans? Bueno, gracias a eso fue porque conocí a Jaycee y me montó en un... ¿Cómo se llaman esos carritos? Un Polari Un Polari Un Polari Pírate ahí para que vean el número de teléfono donde te pueden llamar si necesitan ayuda Con una sonrisa en el rostro La última Lo hemos logrado queridos amiguitos Miren el bulto de losas que hemos cargado Y ya libramos todo de este espacio, miren como quedó, miren, nítido Tiene todas las marquitas de las losas, que cómico, miren que cómico eh Miren, tiene todas las marquitas de las losas Como le van a tirar tierra a esta parte, encima al terreno Yo le dije a Titi, vamos a recuperar esas losas porque nos pueden servir para hacer unos caminitos O algo cool, porque las losas están bien bonitas Bueno, cuando yo dije eso delante de Jaycee, el muchacho de las máquinas Me dijo, ¿y tienen a alguien que les va a ayudar? Y yo, no, el Titi y yo, dice, ustedes no van a poder Decirme a mí, ustedes no van a poder Yo le dije, bueno, a ver, déjame cogerle el peso a una losa Y yo te digo, sí, yo puedo Cuando yo la cargué, que vi que no pesaba tanto, que yo podía con ella Yo dije, tú no me conoces Eso, mañana va a estar quitado de ahí Tú verás, y él miró al Titi y dijo Le hizo así por el espalón, diciendo, lo que te espera de trabajo Y lo que los hombres a veces no saben Y nos subestiman, que nosotros las mujeres no tenemos mucha fuerza Pero tenemos mucha, mucha resistencia Fíjense que el Titi ya está descansando Esto lo empezamos a hacer anoche Es decir, por la tarde, después que ella hiciste fue Oscureció y no pudimos terminar el trabajo Porque ya no se veía nada, nada, nada Y es un poquito peligroso estar aquí afuera Con tanta oscuridad por el oso, las panteras, etc, etc, etc Y las serpientes Entonces yo le dije a Titi, mañana tempranito Nos levantamos y terminamos el trabajo Y así mismo fue Miren mis gotas de sudón Me corren por la cara para abajo No sé si van a poder ver ahí en la cámara, pero son ríos Y llega Jarolin Te extrañamos mucho, mijo Porque nosotros te queremos Tengo a Loki aquí en el cuarto ¿Loki? ¿Lo trajiste? Tú le tocas la ventana y él no se da cuenta Ay, trajo a Loki Jarolin, te extrañamos mucho Mucho, mucho, mucho Yo también, yo también lo he extrañado ¿Y tú sabes quién más te extrañó? El trabajito que hubo que hacer aquí Las losas esas te extrañaron cantidad No me esperaste No, es que queríamos quitar eso antes de que ellos llegaran Y ya ellos están allá atrás Vamos para allá atrás, Jarolin Ay, yo, a mí me da un poquito miedo Me da miedo ver algo que no quiera ver A ver, es que yo quiero tumbar y limpiar un poco el bosque Y tumbar las maticas bajitas Para que sea más caminable Pero al mismo tiempo me da una lástima con el bosque No, pero el bosque no va a sufrir nada En total, lo vamos a limpiar Bueno, ya lo vamos a ver Pero mira ya esto cómo está Miren, miren Miren Ay, papá Este era el caminito El caminito bonito No, pero dice JC Que cuando ellos terminen el trabajo me va a encantar Entonces hay que confiar en el proceso, ¿ok? Y juzgar a trabajo terminado Resultado final Ay, Dios mío, miren esto Ay, Jarolin Mira esto Ay, Dios Escucha Es que esta tierra es muy arenosa Entonces se hunde, ¿eh? Mira, Jarolin, ¿por dónde va? Espérame Jarolin, espérame Mira Hay que tener cuidado Porque si ellos tumban un arbusto Y te cae arriba Hasta ahí llegamos ¿Para dónde están tirando? Mira, mira Y aquí tumbaron cositas Mira Maticas pequeñas Ven Estos arbustos Ven Así Mira Esto se puede quitar también Mira que cerca está Que fea ¿Ves? Y así Ay, un poco me caigo Hay mucha mata que puede coger Mira No, esto sí va a ser tremendo trabajo Para que lo sepan Mira, Jarolin La mesa de sacrificio está allí Se acabaron los sacrificios Ellos pidiéndome Haz un acampando en el bosque Y yo Yo lo hubiera hecho A las 12 de la noche Estaba con la cámara Sí, ¿tú sabes cuántos líquidos hace falta para eso? De noche aquí sí es negro completo No hay una luz No, y además que hay animales zapatos Mira Miren cómo está quedando esto, queridos amiguitos Miren esto Puro sabor tropical La verdad es que estamos siendo un hábitat para los cocodrilos Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, pero verdad que se va a ver mucho más nítido Puro que cus No me entra nada de agua, eh Miren cómo está quedando Ay, Dios mío Vamos a ver la otra máquina ahora Es la que muele Ay, papá Que agua chaval Miren esto ¿Tú estás en la vida? Pango Esto Esto es lo que nos gusta a nosotros Pango naturales Esto es lo que me gusta Ya a mí me da felicidad A ver, como pueden ver Este caminito ya existía Si vieron los primeros vlogs Y los primeros videos del canal principal Cuando vinimos a ver la finca por primera vez Este es el caminito Que te lleva a la mesa de los sacrificios Miren Ven que la mesa de los sacrificios está allá Vamos a estar ahí a Rolín Ven ¿Ven? Entonces La idea es Poder limpiar un poco más el camino Claro Y estamos quitando Sobre todo las palmas que ya están Miren por ejemplo esta Puede ser que la quite Vamos a ver Hay que valorar Las palmas que ya están como podrían Que ya están viejas Que están enfermas Sí Estas son las que vamos a quitar Y sobre todo Para dejar espacio a los robles Los pinos Para que ellos puedan crecer más frondosos Claro, claro Es que es demasiado Demasiado Y es que estas palmitas en realidad Es como No se les puede llamar plaga Pero es como una plaga En el sentido de que crecen muy fácilmente Esa mata ahora Cada una semilla ahí Mira, miren cuántas hay chiquititas Mira Esto es una futura palma Esto es una futura palma Esto es otra futura palma Mira Claro Es como una hierba mala de árbol Vaya Vengo a saludar al amor de mi vida Número dos ¡Miren! ¡Mira! 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 Sube aquí para saludar a los amiguitos ¡Ay! Ya me arañó Y Chuty Miren esta cosa preciosa, caballero ¡Mira! 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 Como les gusta ver que la toquen para aquí atrás Miren... Ya, ahí Se pone en pausa ¿Mira? Se queda en éxtasis ¿Te gusta mi amor? Que les toquen las nascuitas ¡Ay! Le gusta que les toquen las nascuitas, caballero Miren para estos pies míos ¡No se los pierdan! ¡Puro sabor! ¡Finquero! Y tú, mi amor, no te pongas celoso Mi amor, ¿no? No te pongas celoso ¡Carolín! ¿Tú no vas a saludar a los pollos? Yo los saludo a los pobres ¡No! ¿Tú no vas a saludar a tu polla? ¡La rubia! ¡Y a la que te la ponía! ¡Ay, a la que te la pate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que va a ser las razas de las que tira las plumas así ¡Sí, tiene las plumas! Se le está parando la cabeza Las plumas de la cabeza así parando ¿Tú no has visto los pollos que tienen plumas así en las razas? ¡Sí! ¿Tú crees? Sí, mírale, comparamos a los demás ¿Tienes que pelear a la deuda? ¡No! ¡Eso sí! Es una raza Tiene pinta que es una raza así Después las voy a soltar un ratico ¡Mira! ¡Eres tan acortadita! ¿Dónde está la rubia? ¿Viste cómo me salta el gallo, eh? ¡Es callita así! ¿Rolando? ¿Rolando? ¡No, Rocky! ¡Se llama Rocky! ¡Para mí es Rolando! Ustedes llaman a Rocky y yo a ellos a Rolando ¡Ay, Dios mío! ¡Para mí va a ser Rolando toda la vida! ¡Ustedes díganle cómo queda! ¡Mira lo que yo te digo! ¡Llevo a Rolvia! ¡Llevo a Rolvia! ¡Llevo a Rolvia! ¡Cuidado las paticas! ¡Mira! ¡Mira la cabeza! ¡Llevo a Rolvia! ¿Ves las plumas para? ¡Sí, aquí es! ¡Sí! ¡Ninguno tiene esas plumas! ¡Lluvia! ¡Qué grandes se pusieron por tu madre! ¡Esta puñita es mi papi! ¡Miren a Haroldín limpiando la mesa de los sacrificios! ¡Aquí! ¡Mira esto aquí! ¡Ay! ¡Cómo pincha esto! ¡Esto aquí es sudor! Aquí había alguien acostado Cuando viene a ver puso esta ramita para dormir ¡Llevo aquí! ¡Veala gracias el oso! Nos trajimos todos los equipos El dron, la cámara y todo Porque estamos grabando un video también Para el canal principal Y entonces vamos a tirar el dron ahora ¡Oh my God! No se pierdan El videito en el canal principal Que ahí va a estar todo resumido Todo el arreglo del jardín El arreglo del bosque Etcétera, etcétera Si quieren ver todo resumido Se lo voy a estar subiendo por allá Y además para que me regales tu like por allá Te suscribas si aún no lo has hecho Y apoyes aquí el canal Estamos yendo a buscar algo de comida Ustedes saben que somos unos jamaliches Nos encanta la jamas ¡Y hay hambre! ¡Hay hambre! Y vamos a ir al supermercado Donde siempre hago las compras Que por cierto Les debo el videito del supermercado Porque les pregunté en un vlog Les gustaría que les mostrara Todas las variedades que hay en el supermercado Y muchos de ustedes me dieron ¡Sandrita! ¡Sí! ¿Y después de qué dije eso? Debajo de cada blanco me dice ¿Cuándo nos vas a llevar al supermercado? ¿Cuándo nos vas a llevar al supermercado? Pero creo que en este vlog no Porque sería demasiado kilométrico Así es que eso se los voy a seguirte viendo Pero si vamos a ir al supermercado Porque tienen una parte Que venden comida ya preparada Y voy a estar comprando eso Porque si me pongo a cocinar Voy a perder mucho tiempo Y voy a comprar comidita Sea para nosotros Que para Jaycee y su suegro Así es que nada Acompáñenme en esta aventura ¿Qué tú crees de este mercadito? Mira Este está buenísimo Y la gente se sienta Mira a comer aquí afuera Porque ahí venden comida ¿Como voy a un carrito? Sí, cojo un carrito No, pero no creo que compremos tantas cosas Como para carrito, ¿eh? Esto está trabado, ¿eh? Coja que te da Tequila está allá ahora Ay, estamos ya cansados, ¿y tú? La gente que está trabajando allá El hombre me dijo Yo hablé con él Y me dijo Yo soy fan a brazos y tan Karolin, deja el invento Vamos a llevarle de guayaba Oh, my God No vinimos a los dulces Venimos para comida Y el otro, el amigo Me dijo que es fan al cuatro leches Pero ¿Por qué tú quieres coger todos los azúcares? No, no, no Vamos para la comida Dale, dejes eso ahí, vamos Miren, caballeros Esto es un supermercado chiquito Pero tiene una cantidad de variedad Y yo, para donde estoy loca Por llevarlo es para la parte de la fruta ¿Te acuerdas? Eso se comía mucho el culo Dale, cógelo, está bien ¿Lo cogemos? Esto es rico con unas vivitas mojaditas Ya, pero ya está de la parte de los dulces Ay, Dios mío Mira para eso Miren, llegamos a la parte de la comida A ver que hay mucha variedad de cosas Mira, carne y todo Vamos a coger el barbecue Vamos a coger el barbecue Mira, tamal Pero los ministros suenan ellos Ay, sí, vamos a comprar los bistecs El tío mío se come el bistec con el camarón Mira, dicen que la carne aquí es buenísima Esto está súper rica Primero en la parte de arriba hay arroz Estamos mirando Arroz con gris Mira, atento Ay, papá, súper rico ¡Woo! Sí pesa hasta Pero, ¿qué tú haces ahí? Ahora, nos venimos a buscar comida Mira, este es mi pie favorito El de coco Ay, mira eso Más dulce Mira, poco en el pie No, este yo no pago Miren los burritos Ay, nos están haciendo pedidos burritos también No voy a hacer que la gente se quede con hambre Burrito Mira, lo están calentando El burrito, papá Miren cómo va el carrito, papá Miren Por esa agua Miren dónde vamos a almorzar Vamos a setear el almuerzo aquí En la mesa de los sacrificios ¡Arriba! Sandra se fue un momento Y miren lo que acaba de pasar Cuando vea esto le va a dar algo Miren para acá Se cayó el palo este Este palo que era el borde de la mesa La mesa de los sacrificios Estaba podría Porque mira eso Nada más me recostí y se cayó Ahí viene Sandra Con un fan Y los voy a asustar A ver si puedo, ¿eh? Porque no creo No estoy tan escondido Ahí viene, ahí viene Ahí viene Dímelo ¿Cómo estamos? Bien Me dijo A mí no me importa enfangarme Yo quiero ir a conocerla No, gracias Ay, que de Puerto Rico para acá No está fácil Desde Puerto Rico está aquí Miren Ya hemos servido la mesa Y vamos a estar almorzando aquí Bien rústicos aquí Miren la cara de Haroldin ¿Estás preocupada por el oso? Con la grabadora Con la grabadora Y tengo un hambre ¿Tienes miedo con el oso? No No, porque ese olor de comida Sí le puede dar a él Bueno, si viene Yo me voy Y luego se come todo Tú no te vas a bajar por la comida Claro que no Miren esto Burrito Comidita sexy por aquí Y mira la cantidad de postres Que Jaro se trajo Ay, no por Dios No, eso era porque Ellos, los gente de las máquinas Me dijeron Tráeme un pie Un brazo gitano Pero Sandra no quiso Comer todo lo que ellos pidieron Yo por ellos Sí, no Fíjate que ellos no van Ni a venir a comer Que les avisé Pero me dijeron que no Bueno, vamos a sentarnos a comer Yeah Pie Capuchino Como le dice Jaro Todo eso lo compro para él Dale No, eso es para los muchachos Sí Vamos a probar esto Porque él me dijo Pruébalo, pruébalo tú Y me dice Sí, qué carajo eres Vamos a coger Una cuñita Mira esta cuñita Pie de coco Vamos a coger Es pero que maguillo está Tiene poquito coco Oh my God Cuando es gordo así Pero ahí No, eh No Lo más que yo tenía en mi cabeza Es que con ese color Yo me lo imaginé Bueno, prueba el capuchino entonces Que tú fuiste el de la idea De comprar eso también Por favor Ahora te lo comes Dios mío Le vas a meter también a eso Esto sí tiene que estar bueno Eso sí puede ser que esté bueno, eh Mira esto De cantidad de agua Dios mío Agua no Esto es almivita Ay, papá Mira, tú lo aprietas Y mira, mira El pico que es lisémico Tú sabes cómo se va a poner Hyper ahora él, eh Dentro de poco Esto sí está bueno Va a bailar arriba de la mesa Dentro de poco tira Esto, mamá prueba esto Mamá prueba esto Se te hace agua en la boca Mira, dentro de poco Está tirando el pasillo de Marco Charlson No, yo voy por arriba de la mesa a bailar Se viene el pasillo de Marco Charlson Pero ayer no se agarraba aquí los huevos No puedo moverme aquí Marque Charlson finquero Hay que recoger bien Porque hay que evitar que el oso siente el olor a comida Y venga para acá De 1 al 10 ¿Qué puntuación le damos a esta experiencia de comer en el bosque? Eh, bueno Yo creo que 6 De nuevo en el boom boom chacataka boom boom Porque Vamos a cruzar los deditos A ver si se nos da Vamos a comprar Una jaulita A prueba de oso Porque es de hierro completa Para poder sacar los pollitos Por la tarde A que piquen un poco en la hierba Sin tener la preocupación De no perderlos de vista Porque es que los he estado cuidando prácticamente Y me gustaría dejarlos en un lugar Y es bien grandecita Vamos a ver Porque El día que la vimos Quedaban como 3 nada más En la tienda Y Hoy Llamamos por teléfono Y el muchacho nos dijo Queda una Estamos a 40 y pico de minutos de camino Sería tener muy muy mala suerte Si en estos 40 y pico de minutos de camino Hay quien venir a comprar ¿No es de Karolín? Sí, mami Así es que nada Vamos a usar los deditos Para que esa casita esté allí Oye, ahí ahora te pasó algo Si dices Veo luces como No sé Como de policía De ambulancia No sé Ah, allá allá en el fondo Bueno Ojalá no sea nada grave Oh, miren ¿Saben qué fue lo que pasó? El autobús escolar Eso fue lo que pasó Y dices A ver una cantidad de gente Para ahí mirando lo que pasó Deben ser los papás Recogiendo a los niños Pero yo te digo así Yo creo que es chismoso más malo de eso Mira el tráfico que dejó el autobús escolar detrás de ti Imagínate tú, ese autobús va parando Dios mío Dejando niños Música triste 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 Pero triste Hemos manejado hasta aquí por gusto Llegamos y ya no queda ninguno Bolo El que quedaba se lo llevaron Lo bueno es que nos dijeron que posiblemente dentro de 10 días Dentro de 6 o 10 días La próxima semana Puede ser que Sí Van a haber 4 aquí en la tienda Así que los pollitos tendrán que esperar una semana más Me gustaría ponerlo ahí Voy a ir a verlos para ti, aunque sea, para aliviarme el corazón Eso es colirio para mis ojos Miren esta belleza No, yo me derrito Yo me los llevará todos Todos, todos, todos me los llevarán Ay, mijo, muni Chantampito Claro, vamos Dale Dale ¿Cómo vamos a meter? Mira, si yo me aparezco en la casa con... No, al titi le da... No, al titi me mata, me bota a la casa Pero, ay, yo quiero tener paticos ¿Pero dónde lo vas a tener ahora? Pero hoy no podemos coger un pedacito de casita para ellos Ay, es que están... Ay, yo me muero Yo creo que al ganarlo Dale Dos No, pero ¿dónde lo vas a meter? Dos paticos, dale ¿Dónde lo vas a meter? Ay, me estoy resistiendo Pero yo no puedo coger un pedacito de la casita de los pollos Un pedacito, si ellos están chiquiticos No, si los pollos están apretados Pero ellos no necesitan tanto, están bien chiquiticos Tú quieres que se complique la cosa y que los pollos vivan apretados O que se enreden con las gallinas Y las gallinas lo maten a pipotación No, pero yo no voy a separarlos Vamos a esperar un mes a que tengamos el chicken ron El chicken cook Y el chicken ron El chicken ron, el chicken cook Es que se pasa y se pasa el tiempo Yo quiero tener perros Y quiero tener cuando vamos a ir a la carrera Cuando vamos a ir a rescatar los perritos Eso para mi ya lo puedo hacer ya Eso si lo para mi puedo ir a la carrera Pero entonces el chicken me dice No, que hay que ponerle cerca Todo es un pero, pero, pero Yo quiero tener animales Pero y dos paticos no No es No, porque paticos son, mira que chiquiticos Que frágil son, se los come cualquier cosa No, pero yo digo ponerlos en la casita de los pollitos No tienes donde ponerlos En un pedacito de la casita Si encontramos una casita para los paticos Compramos los paticos, ok Vamos a buscar una casita, dale Dale, vamos, vamos Mira, están aquí ya Mira, ya las encontré Mira, casitas Casitas Ahora, en una casita así Puede ser que me quepan cuatro paticos Pero esa casita es como la que tenemos nosotros Si, pero por el momento Ya estoy montada en el boom Muchaca, taca, boom, boom Y ando sin los paticos Porque Harolín me hizo entrar en razón Que es hacer mucha locura eso Si, es mucha locura Y para que ellos estén cómodos Ya que tengo que crearle más condiciones Pero bueno Miren mis compras Pinturas de colores para pintar Las sillitas Las mesitas Y la bicicleta que tengo en el jardín Adivinen qué El que persevera triunfa Buscamos en internet Y vimos que Tractor Supply lo tiene En la casita Así es que las vamos a estar comprando aquí Ya estamos aquí en Tractor Supply Mira, tienen aquí Y ahora vamos a ver Cómo cargamos eso En la camioneta de Harolín Y ya va la casita para los pollos Aquí amarrada Al carrito de Harolín ¡Qué emoción! Ya tenemos la casita encima del camión Momento del story time Que siento yo Que trae enseñanza Esa casita En una tienda que se llama Rural King Cuesta 400 dólares Porque está en oferta Y desde la otra vez que la vimos Queríamos comprarla Porque nos pareció un buen precio Ok Como ya vieron Fuimos a la tienda Y estaba agotada Tiquitiquitacataca Pero vimos en internet Que la tenían aquí en Tractor Supply Vinimos Y digo a Harolín Mira, cómo preguntarle El señor de la caja Si nos hacen price match Porque aquí en Estados Unidos Se usa mucho eso Que si tuvo el mismo producto Exacto De la misma marca Todo, todo igual Lo encuentras A menos dinero en otro lugar Tú le puedes decir a la tienda Mira, en tal lugar Está a tal precio Y ellos te ajustan al precio Te igualan el precio Y el viejito de la caja Nos dijo No, 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 no No Bueno, bueno, está bien Ok Como nosotros estamos apurados Y queremos la casita hoy Porque somos desesperados Le dije a Harolín Bueno, ya no importa Pagamos los 200 dólares más Oye, 200 dólares Bastante diferencia Aquí la venden en 600 Fuimos allí Que ustedes vieron La cargamos en el camión Todo Y yo cogí Y entro al sitio De Tractor Supply Y lo primero que me sale Cuando pongo Tractor Supply Price Match Te garantizamos 100% Que hacemos Price Match En los productos Tiqui, tiqui, taca, taca Le hablamos al muchacho Que trabaja ahí En la parte del almacén Que fue el que cargó ¿No? Como hablaba español Le dijimos Oye, mira lo que dice Aquí en el sitio Que ustedes 100% Hacen Price Match A no ser en algunos productos Pero ese producto No estaba dentro de la lista Y me dicen mucho Yo, sí, sí ¿Y qué pasó? Digole, no Que no pudimos hacer Price Match Porque el señor de la caja Nos dijo que no Y dice, bueno Si él les dijo que no Y digole, bueno Y dicele, Harolín Chicos, mira, ven Habla con el manager Y él llamó Porque ellos tienen unos Aparaticos aquí Que se comunican Entre todos Allá dentro de las dientas Y él llamó Y le dijo al manager ¿No? Y el manager te dijo Sí, sí, está bien Le vamos a hacer Price Match Ahora, la moraleja Y la enseñanza es Nunca se queden Con una respuesta negativa Como la respuesta definitiva Uno siempre tiene que probar Mira, gracias a que Le preguntamos al otro muchacho Al final Nos llevamos la casita Por 400 dólares Por 200 dólares menos Bastante, eh Y ahora va Story Time Número 2 Eso mismo me pasó Que yo creo que ese post Todavía debe estar en Facebook Les estoy hablando De hace mil años atrás Cuando yo iba a Italia Desde Miami A cantar A ganarme la vida cantando Bien Yo agarré mi avión Pero el vuelo se atrasó Y hacía escala en Madrid Pero como llegó atrasado Y yo iba para Italia El segundo avión De Madrid A Venecia Pues se me fue Entonces Pero a ver ¿Por qué se me fue? Porque Como quiera que sea Yo tenía que bajarme del avión Tenía que volver a pasar El checkpoint Es decir Que tienes que sacarla Toda la maleta Todo eso ¿Verdad? Y ahí Esa demora Fue la que me hizo perder El otro avión Yo me acerqué A una muchacha Que estaba en información Y le dije Mira Haciendo el check-in De nuevo Y todo eso Perdí el otro avión ¿Qué pueden hacer ustedes por mí? Y ella me dijo No, pero imagínate tú Te demoraste mucho Digo No, si yo corrí Yo corrí Lo que pasa Es que el otro avión Se atrasó Y no me dio tiempo Y ella me dijo Ay, pero imagínate tú Vas a tener que pagar El pasaje de aquí De Madrid A Venecia Y yo leo Ok Tenía una cara tranca Así decimos los cubanos Tenía mala cara La muchacha Tenía el día malo Las opciones ¿Cuáles son? Comprarme otro pasaje de avión O preguntarle a otra persona Y si así Caminé Y fui a otra información Y le conté lo mismo Mira Que el avión se atrasó Tenía nada más Tipo 20 minutos Para hacer el cambio Y por más que corrija Y no me dio tiempo Y la muchacha me dijo Pero claro Eso no tiene problema Y yo te pongo En el próximo avión Que sale Que sale dentro de una hora Yo me quedé Dios mío Nunca Nunca Se queden Con una respuesta negativa Como la respuesta definitiva Siempre hay que hacer el trámite Porque pierdes más En no intentarlo ¿Verdad? No pierdes mucho Como por intentar No, porque a veces A veces no le da pena Yo ahora mismo ahí Me estaba muriendo la pena Pero yo dije Contra Son 200 dólares De diferencia Yo lo voy a intentar No hay que ser pesado No hay que ser pesado Uno lo pregunta A ver si es posible Si no se puede No se puede Y otra cosa muy importante Es aplicar la técnica De siempre Comenzar la frase con Es posible Te es posible ¿Me pudieras ayudar? Dale Dale Les manda un besito Y nos vemos en el próximo vlog Regalame un like ¡Lique, like, like! ¡Mua!